Hola amigos de Muchodeporte.com y para cerrar esta temporada, esta temporada que se ha coronado con éxito, que se ha coronado haciéndose paseo triunfal de la Puerta Jerez hacia el Ayuntamiento, pasando por la Catedral, hay una doble evidencia que queda reflejada en un titular. El duodécimo de la Liga va al bombo uno de la Champions. Ese ha sido el Sevilla de esta temporada, una temporada mal parida desde el inicio pero que ha tenido un final felicísimo, con nueva plata para las vitrinas del Sánchez Pijuán. Lo de ayer fue meramente anecdótico, aunque sí supuso esa caída al duodécimo puesto. Quizás lo que se ha merecido el Sevilla en su andadura liguera, errática, con 15 derrotas con las que sumó ayer. Pero era evidente que el Sevilla no competía en igualdad después del festejo, de ese festejo grandioso de la séptima Europa League. Mendilíba recompuso el equipo, puso lo que tenía, incluso propició la tarde el debut de un nuevo canterano, Hormigo, que no estuvo especialmente acertado, tuvo que lidiar con un cubo, un cubo que lo superó en varias jugadas. Al final, esa derrota que retrasó Dimitrovic con paradas de mucho mérito y luego un gol de la Mela que al menos dulcificó esa derrota que se inició además con un pasillo, un pasillo triunfal que le hicieron al Sevilla, al Sevilla de Renovado, pero que esperemos que lo haga, porque la afición se ha acostumbrado a ese fútbol vertical, vertiginoso, de casta, coraje y mucho remate. No quiere ese fútbol ramplón de posesión y que llegaba muy pocas veces al área y que resultaba cancino para la vista del espectador. El cliente es el que manda y eso tendrían que tenerlo en cuenta también los dirigentes del Sevilla para no racanear y darle lo que pide Mendilíbar. También lo dejó claro, el vasco que no tiene pelos en la lengua cuando reclama que para exigir hay que dar también el material necesario. Si el Sevilla va a competir en Champions, si tiene esa ventaja además de ir al bombo uno, el bombo de los campeones, pues tiene que tener un equipo acorde a esas prestaciones, al mucho desgaste que va a tener. Allí se enfrentó a una real sociedad que también va por méritos propios a la Champions y es un equipo muy bien construido con recambios y con cantera. Hay que mirar también atrás a la cantera. Si Ormigo no lo hizo bien, si lo hizo Manu Bueno, que en dos partidos ha demostrado que puede ser un jugador útil y tiene tan solo 18 años. No le demos la espalda a la cantera porque la cantera también ha sido muy importante en la historia del Sevilla. Nada más que hay que mirarse en el espejo de Jesús Nava, que esta semana además de levantar su octavo torneo, su octava copa con el Sevilla, ha tenido el brillo de ser elegido como el mejor futbolista de la Europa League y verse premiado además a los 37 años con una nueva llamada a la Selección. Eso que tanto le ilusiona. De enhorabuena a los sevillistas, pero que no olviden, que no olviden que esa duodécima posición también habla a las claras de cosas que no se han hecho bien, no se hicieron bien desde el principio y hubo que rectificar. Y en el banquillo hasta dos veces para encontrar a ese mendilíbar que todos los sevillistas anhelan que se le renueve por méritos propios y porque el fútbol que ha propuesto gusta a la clientela, la anima y ahí está en la fiesta como se correó el nombre. Esperemos que esta semana esa renovación vea la luz y ya se empiece a planificar el Sevilla del futuro. Un Sevilla más ilusionante y que no tenga las sombras y que no se sufra tanto como se ha sufrido esta temporada que ha acabado en gozo festivo. Hay que seguir festejando pero ya planificando el futuro de este Sevilla.